¿Preparados, chiquitines? ¡Chicos! ¡Nos vamos de paseo por la ciudad con los Bellis! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, Arantxa! ¡Vale! ¡Vámonos al parque! ¡Venga, Inalo! ¿Se venimos con la escalera? ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, Pinky Twin! ¡Vamos a almohar! ¡Yuhuu! ¡Muy bien, chiquitina! ¡Wabi, gui! ¡Yummy, yummy! ¡Venga! ¡Qué divertido, ¿verdad? ¿Qué tal es este parque nuevo? ¡Sí! ¿Qué tal si suben las Bellis por las paredes? ¡Vale! ¡Oye, si les dejamos en el parque y nos vamos a dar! ¡Vale! ¡Vamos a dejarlo así! ¡Para que fueran! ¡Ellos ya saben cómo girarse en la barra! ¡Estamos en el barrio al lado! ¡Os estamos vigilando! ¡Portáltalos bien! ¡Y no hagáis travesuras! ¡Jugar tranquilitos! ¡Sin pegar o sin pelear! ¿Si necesitáis algo, nosotras estamos ahí? ¡Sí! ¿Ya buscas estar aquí? ¿Tendremos que venir más veces? ¡Sí! ¡Bobibú! ¡Bobibú! ¡¿Qué ha pasado, Bobibú? ¡Se ha caído! ¡MEEE! ¿No se ha hecho daño? Esta es la siguiente, ¿ya ha pasado? ¿Y vosotras por qué, o rey? ¿La habéis empujado vosotros? Sí, ya lo ha empujado, seguro. ¿Estáis castigadas? Sí, se podría haber hecho mucho daño. ¿Estáis castigadas sin jugar? ¿Por qué esto es muy alto? De verdad no se puede dejar seros ni un segundo. Pues venga, vosotras aquí sentaditas tranquilas. Y nosotras nos llevamos a Bobibú. Así que, y nos seguimos tomando el helado. No juguéis, ¿eh? Ni a ver si estáis castigadas. ¿Te gusta Bobibú? Bobibú, ¿te gusta el helado? Aranza, estas niñas están un poco calladitas. Sí, no la he escuchado desde que le he reñido. Esto es muy raro, están calladas. Vamos a verlo. O se estarán divirtiendo tanto que están tan calladas, o otra cosa con nosotros. Otra cosa. ¿Dónde está Maranza? ¿Dónde está? Madre mía, que se han perdido. ¡Dónde está Maranza! ¿Dónde está? ¡Se habrán perdido! ¡Vamos a buscarlas! ¡Venga, vamos a llamarlas! ¡Vale! ¡Yummy, yummy! ¡Tinky Twin! ¡Muak, muak! ¡Venir, que tenemos helado! ¡No funciona! ¡Ya! ¡Vamos a intentar a buscarlas! ¡Sí! ¡Venga! Bobibú, tú nos ayudas, que tiene muy buena vista. ¡Venga, vamos a dividirnos! Tú por allí, yo por aquí. ¡Vale! ¿A quién está? ¡Dios mío, qué nervios! A ver... Nada, tampoco. Vamos, Bobibú. ¡Dios mío! ¿Estarán aquí? No, aquí no hay nada. ¿Y aquí? A ver... ¡Aquí tampoco! ¡Aquí tampoco, Aranza! ¿Y allí? Eh, voy a buscar. ¡Aquí está! ¡Os habéis escondido! ¡Venga! ¡Voy para allá! ¡Voy a buscar más bien! ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Qué mala eres! Oye, ¿y por qué no? ¡Este refe está un poco levantado! ¡Vamos a mirar! ¡A lo mejor está ahí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí estás, pequeñita! ¡Madre mía! ¡Qué nerviosas! ¡No se pueden dejar! ¡Ni solo un minuto! ¡Ya! ¿Vamos a andar en un paseico? ¡Vale! ¡Pues venga! ¡Sí! Bueno, ya estarían atrastados por ahí, ¿no? ¡Tanto vamos a descubrir otro parque! ¡Otra vez a agotador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado de cuatro, Belis! ¡Oye! ¡Nos vamos a un ratito! ¿Espera que aquí hay un banco? ¡Vale! Y los podemos vigilar bien porque solamente hay tobogán! ¡Vale! 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 Estoy nueva que no los podemos dejar solos! ¡Pues sí! ¡Imposible! Y bueno, chicos, nosotras nos vamos a quedar jugando aquí con los Belis. Pero yo os tengo una preguntita. ¿Qué queréis que hagamos en el próximo episodio con los Belis? ¡Eso! ¡Déjadme en los comentarios! Y si os ha gustado este video, no os olvidéis de... ¡Darle a like! ¡Suscribiros! ¡Compartirlo con quien vosotros queráis! Y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo video, no os lo perdáis y seréis el primero en verlo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os queremos! Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.